No, no tenemos nada, todo se nos acabó, todo. Están bien apenadas, no he tenido pérdidas de familiares, pero si todas las cosas las perdí. Están destruidas todas. Están destruidas todas, no tenemos ropa, no tenemos comida, agua. Gracias a la ayuda que nos está llegando a ustedes, muy bueno, muy caritativo, que nos están ayudando. Nosotros estamos pudiendo pasar en estos momentos difíciles que estamos viviendo hoy. Bien, agradecida, adiós. Muchísimas gracias, ADRA, por venirnos a ayudar, a darnos la mano en estos momentos difíciles que estamos pasando. Dios los bendiga y los acompaña y los guía. Dios la bendiga. ADRA es una ONG, agencia adventista de desarrollo y recursos asistenciales, que tiene el propósito de momentos duros como lo que hemos pasado en nuestro país, el terremoto de 7.8, afectando las zonas de Manaví, Esmeralda, Los Ríos. Nos hemos unido junto con el MIES, con la Junta Parroquial, con los profesores de las instituciones educativas de la parroquia, para juntos volcarnos a las calles, a las casas, a recolectar, a pedir ayuda humanitaria para aquellos que la necesitan. Estamos aquí haciendo, de pedirle a la gente que nos colabore para hacer llegar nuestras ayudas a las personas que han sufrido más que nosotros, porque hoy es el momento de aunar las manos para que llegue esa ayuda al pueblo que más lo necesita, que es Manaví, que es Babaoyo. Las personas nos están dando mayormente ropa y víveres, víveres que no son perecibles, porque eso es lo que nos están pidiendo, que si la donación es algo que no se dañe y que le llegue bien a la gente, que esté en un estado de consumo. La gente, a pesar de las difíciles situaciones económicas, ha respondido con generosidad. Adra Ecuador continúa con la recolección de alimentos, esto es lo que se vivió al norte de la capital. Para Mercedes Pantoja, la tragedia suscitada el sábado 16 de abril fue una oportunidad para abrir su corazón y ver el mundo de manera distinta. Con lágrimas en sus ojos y con ánimo de colaborar, Mercedes sacaba de su vivienda todo cuanto podía para ayudar. Sé que Dios sacará lo mejor de los que estamos de pie y porque Dios probará nuestros corazones. Creo que este es el momento, estaba peinándome y vi dos peinillas y Dios puso en mi corazón, puedes compartir la otra. Creo que todos podemos aunar esfuerzos y sé que Dios nos va a sacar adelante, sé que Dios tiene los ojos sobre esta nación, sé que es una prueba con propósito y es el tiempo para volvernos a Él, alzar los ojos al cielo, clamar su nombre y como está escrito su palabra, doblar nuestras rodillas ante Él. Corazones como el de Mercedes sin duda harán una gran diferencia para quienes más lo necesitan en estos duros momentos. Enviando el segundo embarque de productos, de alimentos, de ropa para nuestro campamento que está en Pedernales. Allí tenemos un campamento de Adra, Ecuador, en donde ellos están realizando conversaciones con las autoridades locales y lo distribuyen de acuerdo a la necesidad que sea necesario. Hemos conversado con todo el equipo de Adra y tenemos centros de acopio. Como ustedes pueden ver aquí tenemos más de 16 voluntarios, en la tarde vienen 15 más. La gente necesita nuestro apoyo, nos sentimos muy contentos y a la vez siendo útiles para el apoyo de nuestros hermanos y amigos que están allá sufriendo este desastre natural. Comida no perecible, medicina, mascarillas, agua principalmente lo que necesitamos. Vamos a estar toda la semana recibiendo también porque sabemos que eso no es solamente de unos días, sino son varias semanas y meses. Así que amigos y hermanos que están escuchando, están mirando, estamos aquí en la misión ecotelar del norte recibiendo, receptando todo lo que es los alimentos, la ropa, los medicamentos, todos los insumos y nosotros a medida que tenemos vamos a ir enviando. Gracias por ver el video.